Bienvenidos a la Comisión de Patrimonio, hoy siento miércoles 25 de abril, a las 14 y 19 horas vamos a iniciar con la actividad de la Comisión de Patrimonio. Gracias. Bien, como les dije ayer, hoy nos vamos a entretener, nos traen los discursos de las dos calles para decidirnos, vienen las dos o vienen combinadas entre las dos, aunque no fueran todas completas. Una, una, otra, o las dos. Así es, tres opciones. Gracias. 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 ¿Cuál es el condomato de arroz? Están los tres y se digan Vamos a gastar los mínimos ¿De una forma? ¿De otra? ¿Oxta? Lo más les doy tramos ¿En esto quita el condomato de arroz? 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 Por ejemplo, el condomato de arroz De arroz a Vicente Guerrero Que no es la prioridad Sino... Yo iniciaría de Emilio Carranza a arroz Si se parte Entonces... Toda la calle del condomato de arroz Es de Emilio Carranza a Vicente Guerrero O viviendo 2 callesitas que se realizaron Por eso se generó la zona de arroz Eso tiene un condomato de arroz Es de Emilio Carranza a Vicente Guerrero O viviendo 2 callesitas que se realizaron y entonces nos tocamos nos dedicamos a Vicente Guerrero donde está la agencia de coches que lo que está en un gran lugar Vicente Guerrero es donde hace calle cerrada 7, 7 los 7, 7 los que gastan en todas las comunidades aquí en esta cuadra Vicente Guerrero Vicente Guerrero es la que hace calle cerrada precisamente ahí con con esa caña la que dice que hace como una con una seta por eso si lo ancho es de constitución por su presidencia hasta 5 de la hasta Zaragoza hasta Zaragoza hasta la subida pero ahí se hace ya de concreto ya está ya hay solución oye no no sé que les comento miren para poder meter agua el drenaje estoy emitiendo parquetas y alzanas pero no puedo en el programa de la nora perdón es que las nora lastimamos o sea se queda para poder amortiguar es que lo que me pega son servicios y en el programa no puedo meterlos lo estoy haciendo ahí si para que perdón lo traemos perdón de 30 gramos hasta J.L. Velasco Esa sería el tramo completo, hasta donde se acabe la sigla, hasta ahí me llevo el... Esa es mucho menos distancia lineal, porque la calle es muy amplia. Está muy amplia. Traigo 518 metros lineales, por 920 de arroyo. ¿Cuánto? 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 Lo tengo dirigido, por si en un momento dado quieren, hacer un tramo de... ...de pedro igual y en el tramo de modos? ¿Que sería más o menos en iguales? Sí. O sea, en montos iguales? En montos iguales. O sea, como 3.5 1 y como 3.5... 3.5 1 y 3.5 1. 3.6 y 3.5 1. No, prácticamente. Así lo decidimos confrontar. ¡Híjole! las dos si tu mente la de Donato era la redonda donde sería si mentía la de Donato era la mitad la de Donato sería la de Donato la de Donato lo que es aquí la de lo de Mercado la de Donato la de Donato la de Donato si yo prefiero esa planche ese es el tramo más importante tan igual como ese de Félix Ramos que por un lado también pensando en el criterio de no pegar una rotisimos o sea si saca el tramo no lo pega sino usando robo si hicimos si porque yo no me he dado la de Donato la de Donato solo cerca ¿y la de Pedro Moreno? ¿y la de Pedro Moreno? Pedro Moreno es de ¿y la de Pedro Moreno? ¿y la de Pedro Moreno? ¿y la de Pedro Moreno? es la peor nunca me pregunté por no tener el asilo ¿pero me dijiste que comprendas hasta terminar el asilo? si si del asilo para acá o de Pedro Moreno para acá no no yo le daba del asilo para allá si nos topamos con Pedro Moreno hasta corta a y seguimos a este es el asilo O sea, tenis lamos ahí, tenis lamos, y luego es... A ver, aquí... La mura vital es de corta bien perrasco, que es el fin de... Del cielo. A ver... A ver, no lo recorremos. Prácticamente, no más sepa que hay que hacer. ¿Cómo se llama? ¿Corta bien perrasco? ¿Pero no? Pero bueno, entre otra bien perrasco y abril de perrasco. Son dos cuadras, porque se te atraviesa Antonio Gómez. Y la cita está entre Antonio Gómez y otra bien perrasco. Y la otra mitad es entre abril a conmigo. Aquí está el cita. Ese todo blanquito, que es el abril de la vez. Y este es el abril de la vez. Ok, la cita está aquí. Aquí. En la esquina de ahí. Ajá. Para acá, a Ávila Camacho. Hasta Ávila Camacho. ¿Hasta Ávila Camacho? Por donde sube, que está la escuela. Ávila Camacho es la que baja de conmigo. Y el abril de la ciudad. General área sobre. Están quitando los movimientos de la casa. Está el abril de la ciudad. ¡Amercate! Publicaste. Lo te va a decir. Antonio Rojas. El asilo es el infirapunta. Todos, de del frente. No te va a dar. Gracias. 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 ¿Consumir a moroche o más? ¿Tú tienes hasta aquí? Lo único que nos falta definir ahorita es las tres opciones que tenemos O Donato Guerra Completa O Ramón Torona Completa Pedro Moreno Completa O Nichi Nichi Son estas únicas Yo voy a dar una opinión reciente Yo diría con una completa Pero por qué ¿Por qué? Creo que no hace un pacto Pero tampoco tengo un momento de aprobar la otra opción ¿Cuáles serían las dos? ¿Cuáles serían las dos? ¿Cuáles serían las dos? Por los hombres Yo un niño con una completa Torero, ya tenemos dos Por los hombres Allá arriba La Torero Moreno estamos tomando el asilo hacia acá ¿Desde Félix Ramos hasta Cotorio de Lazo? ¿O ahora tengo un tramo? No, Félix Ramos ¿Desde Félix Ramos hasta Cotorio de Lazo? Ajá Ahí esperamos Trunca Ahí se termina Y terminamos en el asilo donde terminamos Son cajes que se hicieron con asfalto Mira, ¿de cuánto se va a hacer memoria esa época? Esas cajes se hicieron con asfalto Fácil, fácil Creo que con ángel de la Torre Antes de estarán enterrados Si quiero aclarar Tienen el asfalto sobre del pedazo No tiene paso No tiene paso ¿Entiendes? Por eso la ves en una foto que ves allí Asfalto sobre asfalto Sobre parte Sobre parte Sobre parte Sobre parte La opción de Donal Torreira Es lo que sería él Porque es el ingreso de San Juan Pero Nada más tenemos Galiana O Otra Que se le notó Para llegar al centro Y ese Donal Torreira es un desfobia Bastante bueno para el centro Y lo que Lo merece No, 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 no ¿Dónde están sus sueños? Alta la voluntad Abre la orden Para siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero Es que mira La de la mamá de Castilla Te va a rematar con un concreto O sea La que tú ves concreto Aquí también Te va a rematar con un concreto De que tú Sí Mira Yo ya tengo un guión Pero No tengo un problema De que también Tu votaron Que la opción Yo Te me gustó Por las dos Y obligas también A tu gobierno Le dejo que En esas calles Para terminar Aquí No 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 Tienes que la dejaste ¿Y el qué? Que la dejaste empezada Que no la verdad No No Que tu dices Es De el asilo Hacia allá No De la Ubermorita hasta donde te lleve el concreto de la subida de la comisión y aquí son los cuadros esos son los 3 diarios y aquí quedan todavía 2 cuadras arrematar a concreto este caño aquí que va a ser arrastrado completa este feria y vamos hasta acá hasta tu subida de la subida pero te digo que te va a quedar este tramo de sal es que va a carnicería hay una privadita ok, la calle en la que salías aquí y te vienes hacia acá ok, esto es una calle y alcanza otra otra vez, a ver la promacha chica, no vas a ver la promacha aquí va a tener extraño no se vea que es así lleva esa la esquina es un baico no vas a asfalto ahí es asfalto no, la promacha que te queda para acá también es asfalto sí, sí sí, sí ¿sí consideraste que los televisos de donde el otro amigo no te viene con el otro? no te va a pasar pero eso es donde yo pongo eso es donde yo pongo los telonajes no le importa eso es donde las otras otras cosas no te va a pasar pero si queda le damos esta callecita esta que termine en concreto quedaría una adecuación sí, te quedaría una una, una la de General Anaya no a Félix Ramos a Félix Ramos no, te quedan dos es Abel la Camacho y luego viene General Anaya y luego Félix Ramos ¿cómo se llama esta? ahí voy a ver la ahí tú ajá te queda General Anaya y luego te queda Félix Ramos ¿no? ¿la General Anaya es de concreto? por eso, pero es cierto la que estamos hablando está en la reunión por eso, pero ella es clave más van a quedar 2 cuadras de desfalto a que le da la anaya y luego a que le doy a los lados Félix no va a ser lo de Bambuja la que sigue es la que sube, que da la anaya, es la 5 de mayo y la que sigue es Sabina no macho 2 2 a ver aquí uy fui el y fue el de la anaya mira Hugo son 4 cuadras son 4 cuadras 3 4 a ver Rosadema escúchame de Félix Ramos ok aquí estamos en el asilo de Félix Ramos ok llegas aquí ¿está consejo? no tengo rocas y luego te vienes abre la camacho no 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 esta es la zona creo que esto es el grupo mas importante aquí ya tiene una ventaja que es otra zona y todos los que ingresan a la ciudad la mayoría de los que ingresan a la ciudad a menos que vayas a un específico aquella zona la vas a transitar y esto es el siguiente ingreso para subir al centro que se conoce mucho por acá y eso podrá dar cuenta aquí por donar para subir al centro eso sí tomar en consideración todos los firmes comerciales que vas a subir a la clase 12 todos los que bajan hacia acá tienen una caja de cooperación con cualquier guía que hagas no es acústico, es suyo sí, una de las que se indica y la otra que tienes de donar ¿la veas de aquí hasta dónde? ¿total? no, no, no la mitad de esta tarde el 5 de mayo te dijimos que que nada más se necesita del parque de la esperanza sí, yo creo que es importante también que si no dejas de ir un ar son tres cuadras para mí hasta aquí son tres cuadras para mí llegan en cuenta que la constitución a 5 de mayo está larguísimo oye pero eso está pero el otro lado es el salto del que sale de esta parte ¿constitución? es el salto vamos a unir al concreto vamos a unir al concreto y se va a seguir ¿por qué estábamos con otro? no ese asfalto se hizo nuevo en el periodo de Cecilia por eso no está tan deteriorado y se hizo con base y todo ¿cuál? ese asfalto ese asfalto que sale a la vallana hay un pedacito de la vallana pero ahora vallana ya se encuentra ese es el pedacito y el pedacito del parque agarré tu pedacito de Juan Ibarra Juan Ibarra es el cambio en la misma calle pero con el periodo tú veías hasta aquí total pero no hay que olvidar hasta aquí 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 Marciano hasta aquí Vicente que era la calle donde vive Susy la esposa de Juan Manuel Dierta ¿es cierto? ¿es cierto? ¿es cierto? hasta esa calle llegaría el proyecto concreto donde vive ahí es una torre que va a una torre a la crisis convierte a Juan Ibarra yo luego pregunté ¿y mi traje? ¿sí? ¿sí? yo mi voto es para que le despegara las dos ¿y traje el dato? y traje el dato ¿usted? ¿sí? ¿son dos zonas que se benefician adelante? tú sí pues le pusieron más una de la lista de ver si por medio yo por convención me caigo una propuesta pero en el ayuntamiento no me puede votar la que me presenta entonces yo votaría por Pedro Morano pues yo pues se aprueba de que salga las dos y entonces ¿se le hagan los intereses? no, si ya lo sé pero ya cuatro cuatro ya es un momento decidimos si los detenimos para comunitar una ciudad o para la otra también lo merece ¿te abstienes? no, no, no yo pues hace ¿no? yo como es que se abstiene yo voté por el proyecto de la completa Pedro Morano entonces es que estábamos dando tres opciones ¿no? aquí están los precios ¿cuántos son? la mayoría Toledo Toledo estos precios pasales ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? Toledo Donato Guerra y Pedro Morero hay la mayor punto de una y el punto de otra ayuntamiento ayuntamiento ajá más delegación más delegación les solicito la evaluación que están en la forma natural con los puestos con el paquete de un proyecto bueno lo que está solicitando es para que se autorice la aportación municipal del programa del fondo para desarrollar un regional con la ley para bien en el estado 2018 para bien 615 refuso 1.100 por la cantidad de 1.669.215.09 esto aportaremos nosotros como municipio este ¿y el de esta parte de Cobra? ¿es donde re? para que se sume también los 606.000 pesos que ya contiene el citado proyecto puede contar con la aportación municipal conformitiva de 1.275.862 pesos que corresponden en el 50% del total considerado para el programa de Cobra de 1.724 pero todavía no hay obra todavía no hay porque es no ¿cuál es? si ya la vemos listo es la acabada de portar abierta porque el de Cobra se acuerda está todo bien para que se acuerda 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 ¿no? porque no dice que ahora? sí aquí en la escuela se acuerda hasta el acuerdo de ayuntamiento donde se aprobó participar con esa obra claro se acuerda que Roberto la gente yo me convocé que la gente la gente la gente la gente es que tuvimos mucha rapidez en esto porque se tenía que meter antes de cada día recuerdo y digo la obra no es una obra ¿para que no las va a ser la aportación municipal? ¿no? ¿sí? ¿eh? sí, pero no puedo decir no, pero se puede decir que era una obra que ya se aprobó que era una propuesta en ese momento a ver, no, ya está macho y grabando bien ¿está listo de levantar su mano? ¿qué reforma de la parroquia? bueno, aquí hemos visto rápidamente lo que no es solo del tiempo de la parroquia allí en los puntos que tratamos de expresar la parte de la correa ¿no? 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 no. Si es que no hay otro pero no hizo ¿no? 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 ¿está simbando mañana la seguridad pública, Hugo? ¿a qué? ¿a qué interés? ¿no? 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 ¿está simbando seguridad pública mañana? ¿no? ¿un convenio para los examen de su momento? Gracias.